Gracias por continuar con Buen Día. Y la resequedad vaginal puede provocar malestar como irritación y sensación de picazón en la zona genital. Generalmente esto favorece infecciones urinarias y afecta la calidad de vida de muchas mujeres. ¿Por qué ocurre esto y cómo ayuda la fisioterapia en el tratamiento de este padecimiento? La fisioterapeuta Viviana Pérez nos habla de este tema. Recuerde que puede hacer sus consultas también a la profesional por medio de una consulta escrita en Facebook o un video al WhatsApp 60 877777. Vivi, ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Bienvenida nuevamente. Muchas gracias por estar acá. Vivi, hablemos sobre ¿Qué es la resequedad vaginal? Bueno, la resequedad vaginal es cuando no hay suficiente cantidad de líquido en la cavidad vaginal. ¿Verdad? Sí hay que aclarar una cosa. Generalmente confundimos el término de vulva, que es lo que se encuentra en la parte exterior con la cavidad vaginal. La cavidad vaginal es un tubito desde la entrada de la vulva hasta pegar con el útero. Entonces, ¿Qué es lo que pasa? Ella tiene la capacidad de generar cierta cantidad de líquido, por así decirlo, ¿Verdad? Y entonces esa cantidad de líquido hace que las estructuras que colindan con ella se mantengan firmes. Yo siempre le digo a las pacientes que tanto la uretra, como la cavidad vaginal, están hechas como de PVC, ¿Verdad? Que es un como un material más fuerte, más duro. Pero si no hay estrógenos, ¿Verdad? Se hacen como de cartón y se arrugan. Entonces, la resequedad se produce muy, muy ligado, principalmente a la disminución de estrógenos. Hay otra sintomatología, pero si eso es lo que sucede, se seca y eso produce dolor, molestias, que las estructuras se vuelvan frágiles y nos puede llegar a producir incontinencia urinaria. ¿Cuáles son los síntomas de la resequedad vaginal? ¿Qué puede experimentar, por ejemplo, la mujer para decir, estoy atravesando por eso? Hay una molestia, hay un dolor. O sea, yo siempre digo que las banderas rojas es, por ejemplo, que si vos vas al ginecólogo y te hacen un papá Nicolau y te duele, o sea, como que nunca había pasado el dolor y te duele, uy, alerta, ¿Verdad? Y también hay momentos en la vida que tienes que tomar en cuenta. Cada vez, después de, después de la menstruación, ¿Verdad? Además de eso, cuando estás dando de mamar y en pre y pos menopausia se bajan los estrógenos y eso produce de que se dé la resequedad vaginal. Son como los momentos más importantes, pero se siente un ardor, una picazón, un dolor, un dolor como inespecífico, porque no es un dolor de estómago, ¿Verdad? Ni es como un dolor de ovarios, es una sensación a nivel vulvar en la cavidad que produce esas sensaciones de picazón y molestia. Vivi, ¿Eso solo ocurre después de la menopausia o no necesariamente? No, pues como te repito, puede ser en cada menstruación, ¿Verdad? Puede ser perfectamente dando de mamar, algo muy importante a las señoras que están dando de mamar a las muchachas, ¿Verdad? De que en ese momento en que das a luz, es el enredo, ¿Verdad? Porque está el bebé o la bebé, y le dedicamos mucho tiempo a la criaturita, pero hay que también pensar en uno. Entonces, hay una hormona que se llama la prolactina, que genera leche, pero para que se genere leche, se baja el estrógeno. Entonces, al bajar el estrógeno, la vagina igual empieza a tener resequedad, empieza a tener mucha molestia, entonces, al dar de mamar. Y, obviamente, que ya cuando estás, a partir de los 45, 47 años, es que ya empieza a haber una disminución del estrógeno, y se presenta esta sintomatología. Enfermedades como la vaginitis pueden estar relacionadas a síntomas como la resequedad vaginal. Completamente. Algunas veces las infecciones, ¿Verdad? Porque se la la vulva y la vagina pierden esa elasticidad, ese contorno, y se pueden haber frecuentes bichillos, como dice uno por ahí, algún tipo de bacteria. Pero algo muy importante, como las estructuras de la cavidad ya no están firmes, sino como corrugadas, puede dar infecciones urinarias recurrentes. Entonces, ¿Qué es lo que pasa? Hay una cosa que se llama síndrome geniturinario. Entonces, pasa de que la persona siente como mucho ardor, mucha molestia, picazón, y empieza a tener infecciones a repetición de orina, o empieza a tener fuga de orina. Yo siempre les explico que es como caminar por un porcelanato y que esté lleno de agua y que te resbalas. Así pasa cuando no hay estrógenos y se produce mucha resequedad. Cuando hay estrógenos, hay como piso antideslizante y hace que no tengamos incontinencia urinaria. Esta resequedad también puede estar relacionada a situaciones físicas o también psicológicas. Totalmente. Una cosa muy interesante, y la investigación así lo confirma, es de que las personas que toman alcohol en forma de medida y tabaco, ¿Verdad? Hay mayor posibilidad de tener resequedad vaginal y hay algo vital, Nancy, el estrés. ¿Verdad? Yo creo que cualquier personal de salud tiene que tener muy claro que tiene que haber un equilibrio entre lo que es la alimentación, el estado físico, un movimiento, y un estado en equilibrio integral. Dormir bien, comer bien, ¿Verdad? Moverse, nos van a permitir que haya menos posibilidades de tener esta sintomatología. Interesante, ¿Verdad? Que uno piensa que el estrés. Nada que ver. Exacto. Y si puede llegar, no solamente afectar eso, sino muchas más. No, y yo creo que también, y cuando uno lo ve con las pacientes, de que ya tuvieron hijos y se acabó, o sea, deja de existir, no tengo más relaciones sexuales, no hay mayor activación orino de feco, pero no le dan importancia realmente a lo que es la cavidad vaginal, y tiene muchas patologías. O sea, la gente no se preocupa, no se preocupa, me preocupo cuando tiene incontinencia, ¿Verdad? O me preocupo si hay incontinencia fecal, pero ¿Qué tratamiento le das a la vulva y a la vagina? Yo siempre les digo, ¿Cuántas cremas tenés vos en el baño para la cara? ¿Verdad? Pero ¿Qué te pones vos en la vulva? Es realmente los tejidos muy similares, y si vos no te pones la crema de la mañana, ya uno sale así como con la cara súper rígida, ¿Y qué le haces a la pobre vulva? Nunca ni la vuelves a ver. Hay gente que le da asco, que piensa que es un tema. O hablar del tema. Hablar del tema ya es un tema como, uy, ¿Qué? No, pero es que es parte del cuerpo. Yo siempre le digo que la cavidad vaginal y la vulva es como una rodilla, como un codo, como un brazo. Para algo están ahí, por algo existen. ¿Cuáles son las consecuencias, Vivi, si se tiene una resequedad vaginal? Se rompe la pielcita. Es como, como por ejemplo, lo vemos cuando no nos ponemos crema en la piel y de un pronto a otro se empieza a ser como crema piel de cebolla, que se rompe la piel, igual se se irrita, se siente áspera, se siente mucha molestia, hay mucho dolor en las relaciones sexuales. Ese es un gran indicativo, porque lo malo es que entonces, a como disminuyen los estrógenos, hay menos actividad sexual. Entonces, al no haber actividad sexual, no duele. Entonces, es un signo que va por escondido. Y eso puede llegar a ser uno de los signos más complejos, pero hasta para salir a caminar en las mañanas, o estás haciendo el almuerzo y vos sientes como una molestia, un dolor, empiezas a sentir un bulto y es porque se puede prolapsar la vejiga o el útero, porque las estructuras se caen, ya que no están firmes. Podría entonces verse afectado también la líbido. Totalmente, totalmente, porque tiene que haber bastante cantidad de sangre a nivel vulvar para poder hacer que ese líbido se mantenga. Y usted duerme mal, come mal, está estresado, hay disminución de líbido completamente, y eso puede llegar a afectar el tejido vulvar. Vivi, muchas personas seguro se estarán preguntando, ¿qué tiene que ver la fisioterapia con la resequedad vaginal? Bueno, muchísimo. Tiene que ver mucho. Muchísimo, muchísimo. Por dicha cada vez más, estamos entrelazados entre cuatro profesionales, los urólogos, los ginecólogos, los coloproctólogos y nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Poder hacer que el tejido tenga vida, ¿verdad? Entonces, para que el tejido tenga vida, se tiene que mover. Entonces, lo que nosotros hacemos es un fortalecimiento de la musculatura, del suelo pélvico, porque entre más se mueva el suelo, más sangre tiene. Y al haber más sangre, menos resequedad. ¿Verdad? Entonces, así, yo siempre lo digo, si hay un órgano exclusivo en la mujer para tener placer, por algo es, ¿verdad? Para eso existe el clituris. Él vive solo, y esa es su función. Pero si él no tiene suficiente cantidad de sangre, no funciona adecuadamente. Entonces, definitivamente que el orgasmo nos permite a nosotros tener unas máximas contracciones y además de eso, una mejor lubricación. Entonces, no hay que dejarlo ahí como botado de lado, de que ya estamos mayores y que ya nos sentimos, de que hay que barbaridad. No, no, para algo existe, para algo está, para algo funciona. Sí, tal vez que diga, no, no, ya me tocaba. Y no, no. No, para nada. No, no, no tocaba. O sea, insisto, ahora que estábamos conversando con las chicas, lo de las zonas azules, en Nicoya. En Nicoya. ¿Verdad? Y hablábamos tanto de de esa de esa gran esperanza de vida que tenemos en Costa Rica. Claro. Estamos hablando que se puede pensionar a los sesenta y cinco, pero vas a llegar hasta los ochenta y cinco, noventa años, ¿y qué va a pasar con esos veinte años ahí? No enfermos, sino ojalá lo más saludable posible, no se olviden de la cavidad vaginal. ¿Cuál es el tratamiento específico? Bueno, yo les traje a curé, ¿verdad? Así se dice en cabecar. Ajá. Pulva. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tratamos de hacer? Bueno, esto es un, ¿verdad? Como un gran dibujo, y lo que nosotros vemos es que aquí se encuentra el clítoris, aquí están los labios, esto que está aquí sería la uretra, por donde salen los orines, y esto que llamamos aquí es el introito vaginal. De aquí para adentro está el tubito, que es la cavidad vaginal. En fisioterapia trabajamos todo lo que se refiere a la musculatura, para que estas estructuras no estén arrugadas, porque la vulva con el paso del tiempo se arruga. Entonces, lo que nosotros trabajamos es que los músculos se vuelvan más fuertes y ella tenga una mejor contextura. Además, utilizamos diferentes tipos de equipos, por ejemplo, este se llama radiofrecuencia, y se empieza a trabajar a nivel de los labios e intracavitariamente, porque genera calor. Entonces, el calor produce un nuevo colágeno, y el nuevo colágeno me da a mí una mayor cantidad de sangre. En realidad, de los inventos que han hecho, ¿verdad?, la radiofrecuencia es uno de los equipos que mejor soluciona esta situación. Hay gente que dice, ah, es que es un rejuvenecimiento vaginal, y que se vende así, ¿verdad? Hay que tener el ojo clínico para estas cosas, esto no es un, esto no es un acto de, aunque puede ser un acto para uno mismo quererse. Claro. O la gente dice, ahí nadie lo ve, pero no, uno lo ve todos los días, lo que quiero decir es que estas situaciones del rejuvenecimiento nos permiten a nosotros eso, que los labios y la vulva se encuentren firmes, fuertes, saludables. Entonces, la fisioterapia, además de producir movimiento, regenera los tejidos, que es de lo más que podemos hacer nosotros. Y algo muy importante, y lo habla la ODC, ¿verdad?, lo habla lo que es la OMS, prevención. Nancy, prevención. A partir de acá, por ejemplo. O sea, yo siempre les digo, el mejor regalo que le pueden hacer una chiquita de 15 años son unas pesas vaginales. ¿Por qué? Porque así conoce su suelo pélvico, cómo funciona, y a los chiquillos también, para que sepan cómo, cómo actúa. Pero lo más importante, la prevención postparto, la prevención cuando ya estás entrando entre los 35, ya los chiquillos, 40 años, ya van a la escuela, y te empiezas a olvidar de vos. Entonces, algo vital es darle atención y calidad de vida a usted mismo. ¿Qué son pesas vaginales? Las pesas vaginales son como unas bolas chinas, que llaman, que tienen diferentes tipos de pesos. Ojalá las personas que dicen, voy a ir a un sex shop, porque aquí se compran, en Colombia las encuentras en farmacias, pero aquí más que todo se venden en sex shop, se compran cualquiera. Hay que tener cuidado, eso sí, porque si vos tienes un suelo pélvico muy duro o muy tenso, no te va a funcionar la ola, porque va a hacer que aumente más bien esa tensión. Primero hay que aflojar el músculo, relajarlo, para que luego se contraiga ese relaje. ¿Y cómo se relaja el músculo? Lo trabajamos nosotros con diferentes tipos de ejercicio, con terapia manual, con diferentes tipos de estimulación eléctrica, porque es un músculo como el trapecio, o como el cuadris, o como en las piernas, es igual, pero él se pone muy duro por el estrés, por la tensión, por el sobrepeso, ¿verdad? Fijo por el estreñimiento. Entonces, se pone tan duro que luego hay que aflojarlo para poder que tenga un buen funcionamiento. ¿Y cada cuánto se debe hacer esta terapia una vez que llega uno a la primera cita? Bueno, ¿y cómo es la primera cita? También explíquenos eso. Yo creo que algo. Porque, ¿verdad? Creo que estamos acostumbradas a ir al ginecólogo, pero a ir a terapia física como esta, no se ve tanto. Yo qué he dicho que hiciste esa pregunta, ¿verdad? Yo creo que, bueno, nosotros los fisioterapeutas de salud pélvica vemos como 65 en Costa Rica, y eso es muy importante que esté certificado por el Colegio de Terapeutas de que sos fisioterapeuta en salud pélvica. Te evaluamos completamente todo lo que es la postura, porque algunas veces la cavidad abdominal está completamente distendida y me altera la dinámica pélvica. Entonces, evaluamos completamente todo el cuerpo para ver cómo buscamos esa estabilidad y posteriormente evaluamos intracavitariamente. O sea, ¿qué quiere decir? Que vamos a evaluar cómo el ginecólogo, la ginecóloga, la textura de la piel, vamos a ver cómo contraes, evaluamos si toses y se sale la orina, o hay algo que llamamos nosotros también flatos vaginales, que son como peditos vaginales. Sucede mucho cuando vos haces ejercicio, corres, brincas, y suena como un gas, porque está tan débil, tan débil las estructuras por dentro que se mete el aire y suena como como un flato vaginal. Evaluamos cómo están las paredes, medimos, porque la fisioterapia no es un acto de fe, es ciencia. Entonces, medimos cómo se encuentra la fuerza, la capacidad de coordinación, y hacemos un plan específico para cada persona. ¿Cada cuánto se debe ir? Generalmente, ¿verdad? Dependiendo las personas, algunas veces van una vez a la semana, una vez cada quince días, dependiendo cada uno de las de las disfunciones que presente la persona. Dice Liz, luego de cirugía en el cuello uterino, ¿podría haberse quedado vaginal? Por supuesto. Después de las histerectomías, por supuesto. ¿Verdad? Las histerectomías. ¿Le recomienda la terapia? Sí, claro, las histerectomías totales que quitan ovarios, por supuesto. ¿Verdad? Y algo muy importante, no hay que tenerle miedo a los estrógenos, Nancy, vos que estás y difundís tanta información, ¿Verdad? Los estrógenos no son malos. Hay muy poca evidencia científica que determina que los estrógenos pueden llegar a producir un cáncer de mama, que es lo que la gente le tiene miedo. Consulte a su ginecólogo, porque puede ser tópico, o sea, que puede ser colocado dentro de la cavidad vaginal, y eso favorece que no haya tanta resequedad. Vivi, muchísimas gracias. Aquí estamos para servirles. Por hablarnos de ese tema que a veces no se quiere tocar, ¿Verdad? Exactamente, pero hay que tocarlo porque hay que ser felices. Exactamente, gracias Vivi por su compañía. Ella, perdón, la fisioterapeuta Viviana Pérez, si usted desea más información, lo puede contactar al 8825 8289 o a sus redes sociales como Suelo Pélvico CR. La esperamos pronto Vivi. Claro, aquí estoy feliz. Gracias. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.